¡Qué lindo tenerte, Grace! ¡Bienvenida! ¡La señora Alfano! ¡Qué lindo estar acá! ¡Bomba! Amo esos anteojos, me gustan, me encantan. Pero vos me dijiste que estabas medio chikateli, que te vas a operar. Sí, estoy muy chikateli, me estoy por operar en cualquier momento, porque yo era muy miope desde hace muchos años. ¿De chiquita? De chiquita, tenía ocho dioptrias, la verdad que no había nada. ¡Ah, un montón, nena! Me operé, usé muchos años lete de contacto, pero eso me dejaba, viste, que te hacen como úlceras, te pasan con... Sí, nunca me animé. Y todo el mundo me decía, qué hortiva que es la Alfano, es que no veía nada. ¡Ah, claro, como que no saludaba! Sé que está Luisa por el pelo rubio, la vi que está ahí haciéndose algo, no sé qué, pero por el look, no te veo bien, pero Mauro, Costa, Costa. Más o menos... De lejos, de lejos. Sí, de lejos, pero ahora, viste, o sea, me operaron, estoy regia, pero ahora, viste, el cristalino, bla, 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 que cambia de cristalino. Así que veo todo, pero como en una especie de viaje extraño. Y a la hora del amor también, no sé, ya... Porque el amor últimamente es conmigo misma, entonces como me conozco tanto... Y tenés todo a mano. Tenés todo a mano, tenés toda mujer moderna, tiene el cajón, hagámoslo rápido, y a otra cosa. Es como una etapa también interesante, me parece, ¿no? Es ese amor con uno mismo, digo, el conocimiento personal. Yo digo que, bueno, vos sabés que yo diferencio el sexo del amor, de la lealtad, la fidelidad de la lealtad, son cosas diferentes. Pero hay una edad donde si me preguntan, ¿te enamoraste? No, porque yo ya voy a cumplir 70 años. A esta edad vos no te ilusionás, no imaginás. Vos ya ves la realidad. Uno se enamora, se ilusiona a otra edad, si no, sos un viejo pelotudo, perdón. Sí, no se entiende. Que estás... No, digamos, y la experiencia de vida también, claramente. Claro, porque, ojo, si tenés el viejo, la vieja de siempre, todo divino, estás ahí, tenés una historia, todo bien. Pero a esta edad, imaginar, ilusionarte, es realmente, me da poca inteligencia. Y no es justamente mi característica no tenerla. Entonces, me parece que... Te aplauden, te aplauden, me dicen. Sí, entonces uno ya lo ve. Tal vez un compañero... No, ves la realidad como es. No. ¿Para algún viaje? Porque yo en esta... No, no, en esta... Mira, nosotros que hablamos de mujeres empoderadas. Y no hablo de tu caso, porque si uno está bien casado, tiene su compañero, su socio, etcétera. O el de hace años que te llevas re bien. Pero en el caso de estar sola, yo digo, mujeres empoderadas y todavía tenemos necesidad de tener un señor al lado para viajar para la mujer. No, no, no. Honestamente... Cero. Cero. Y honestamente, yo viajo mucho mejor con una amiga. Bien. Porque a mí me gusta comprar, como toda buena mujer. Entonces, el tipo se te pone ahí con el reloj. Totalmente, sí. Es algo que sea un poco gay, ¿viste? Que tenga una característica que le guste, ¿viste? Entonces, se mete ahí y también... Disfrutás más entonces con amigas. Con un hombre que a él me gusta, porque además te hace de asesor, ¿viste? También. Te dice la flaca al sonrón. No, eso no. Te queda horrible. O sea, te queda divino. Eso es para vos. Eso sí. Tienen un ojo que es imbatible y eso también. Pero realmente con un hombre, qué sé yo, no sé. Mira, tenemos para compartir cosas hermosas de tu gran carrera artística. A la mañana, que no decaiga el icono. Que no decaiga, totalmente. Vamos a ver la carrera de Grace. Sobre mi vida no se debate porque la protagonista soy yo y digo porque lo dije. Nada es más fácil que ser uno mismo. La única forma que tenés de ser vos misma es mirar todo tu pasado. Es mi moral y creo que es la que viene. No es porque me haga la oscuridad, pero la esclavitud la dejamos. La fidelidad nunca ha sido mi fuerte. Nadie le roba el marido a nadie. Yo quiero decir que a mí los tres me encantan, que es una novedad, que lo encontré de grande, y me parece fantástico que cada uno haga lo que se le da la gana. Hay que entender que todo fue por algo, o sea, todo pasó por algo. Yo creo que una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida privada. Yo trabajo de algo, pero ejerzo de otra cosa. La mujer argentina no tiene rival. Te mereces un piquito. Tengo que hacer una confesión. Yo cada vez que abro la boca vos sufrís, Adriana. Yo estaba acá pintada. Entonces, en un momento dije yo, ¿qué voy a pasar acá de clac? Y entonces me parece lo mejor, pic, exorcizar. Tenés unas chirolitas ahí que vienen de vuelta. Una está bostezando acá y la otra está como una lagartija tirada en la playa. Me parece bárbaro que bostece dado que todo lo que hace duerme. Ella es argentina, como que ya no hay. Fui un sex symbol desde que nací, o sea, desde que nací al medio, del año 71. Y mi poder era la seducción. Mantener la fidelidad, sobre todo cuando vos tenés una pareja de muchos años, es muy difícil. Una de las cosas más divertidas, por lo menos para mí, es disfrazarme. La vida está para vivirla, no la pierdan. Es hasta donde ustedes quieran que yo, acá, ni si yo miro la pantalla. ¿Querés que te haga? Porque no me animo en cosas. Esto no se animó nadie. El poder lo tuve yo, desde el año 70, que era el poder de la belleza de la mujer. Y no nos achiquemos. No hay cosa más fácil que te deje más cómodo que ser vos mismo. Trabajé y lo que hice, y de verdad siento que contribuí al espectáculo desde, como decimos, mi humilde lugar. Hablo y soy para hacerme feliz a mí misma. ¡Ella es argentina! ¡Como el palo no hay! ¡Como el palo no hay! ¡Como el palo no hay! ¡Excelente! ¡Ay, qué lindo! Siempre picante, me encanta. Me encanta la otra llorando con unas pestañas larices, más que se me salían y entonces, viste, la cosa actoral que uno tiene. Porque, señores, uno llora a cámara también. Todo lo que hacemos en cámara es en cámara. Y mientras estás llorando y echas mierda, estás al mismo tiempo diciendo, se me sale la pestaña divina. No puede ser, dejemos de llorar, marcha atrás. Pero qué buen compilado. Sos una mina auténtica, me parece. Como el resumen o el denominador común de tus dichos, ¿no? Y yo creo que es realmente lo más fácil de ser uno mismo. Porque si no estás tratando de satisfacer a otros... ¿Y eso cuándo lo descubriste? Mira, creo, si tengo que ser muy sincera, creo que desde chiquita. Que era una nena muy difícil, muy tremenda, que decía muchas cosas, pero que después, por alguna extraña razón, me decían de todo, me castigaban, me pasaba de todo. Pero yo me sentía bien. Había una cosa que yo estaba castigada en un rincón. Me ponían mucho en el rincón en esa época, ¿viste? Y entonces, yo estaba en el rincón y pensaba, yo estoy bien acá. De hecho, un día trataron de sacarme del rincón y yo no quería salir. Decía, estoy muy bien en el rincón. Claro, si este es el precio que tengo que pagar, por decir lo que yo quiero, me quedo en el rincón. Y eso es algo muy inteligente. En el ser uno mismo, uno tiene que tener un solo cuidado. Que te banques las consecuencias de lo que va a pasar. Entonces vos con inteligencia pensás, voy a decir, hacer esto. Si realmente las consecuencias las podés bancar, digo, pueden tener un precio, pero lo querés pagar, no te cuesta, hacéis, decí lo que quieras. Ahora, cuando las consecuencias pueden ser complicadas, entonces, y pensá, prefiero cerrar la boca. Claro, me en el molde o ni idea. Porque también el silencio está bueno, no hay por qué decir nada ni avivar a nadie, ¿viste? Totalmente. ¿Y hubo alguna situación que pensaste que la podías controlar y se te fue de las manos? Muchas. Bueno, fue una pelea con Jorge Real, bueno, también el personaje, que yo pasó en el 2011, pero ya habíamos tenido un encontronazo en el 2001. Por eso en el 2021 le dije, Jorge, yo no me peleo más. Claro, cada 10 años. Ya está, ya está, ya está. Esto no puede ser un patrón. Acá si hay un karma, tenemos que terminarlo. Porque en esto sí creo, creo en la ley del karma en el sentido muy concreto de la palabra. Mira, vos sabés que estas células que conforman este cuerpo, cuando nos morimos, se transforman en gusanitos, en virus, en cosas que después van a conformar una manzana, otra cosa, en el universo, qué sé yo, recicla todo. Y la memoria, existe la memoria molecular, la memoria celular. Y en esa memoria es donde se aloja todo eso que llamamos karma. Entonces volvé, reencarna, qué sé yo, lean un poco, cada uno que interprete lo que se le da la gana, yo no voy a debatir con nadie de esto. Pero lo que sí sucede es que cuando vos, en esta vida material, encontrás a alguien que realmente tiene una vibración muy negativa con vos, puede ser un karma que se está nivelando, ¿viste? Entonces te la viene a pegar, te la viene a pegar y entonces el pensamiento que a mí me sirve es, a este yo le voy a haber hecho de todo en la otra vida, vamos a tratar de parar la pelota. Porque si yo sigo metiéndole fuego, el karma sube. Entonces se trata de un poquito más abajo, ir bajando. Cuesta muchísimo, pero es un esfuerzo que vale la pena. ¿Por qué? Porque además vivís más tranquilo. No está bueno el perdón. Sí, estar todo el tiempo gastando también la energía. El perdón es bueno para uno, el otro no se entera, ni le importa su vida, pero vos te liberás de esa carga y salís más liviano. Porque hay una edad de verdad, que lo digo, en que empezás a tener demasiados recuerdos, demasiado peso. Y hay que andar liviano, hay que largar todo el universo, ahora es cuando, que le moleste, que le moleste, que le guste. Claro, claro. Totalmente. En el libro, estás escribiendo un libro, me dijiste. Sí. Va a estar esta cuestión de los amores. Casi un año, que estoy escribiendo un libro, pero me dieron una idea, que es convertirla en una obra de teatro. Ah, bien. Sería como un biodrama con escenificaciones y que puede ser muy bueno para mí, porque me va a ayudar a realmente seguir exorcizando esos fantasmas, ¿no? Sí. Que siempre quedan, siempre hay un resabio que va apareciendo, ¿no? Es como, vas solucionando, vas barriendo y aparece más abajo. Y también puede ayudar a mucha gente. A otras personas, claro. Y creo que eso le da también un destino a toda esa vida, ese dolor, que sirva para algo, para el bien común, ¿no? Y me parece que es interesante. Es una vuelta de tuerca difícil, porque tengo que seguir imaginando posibles situaciones, pero voy a tener ayuda. ¿Y tenés una rutina? ¿Alguien te ayuda a la hora de escribir? Mira, en principio escribí yo. ¿Vos sabés cómo? Yo escribía, bueno, me gusta escribir, pero tampoco es que soy una escritora. Entonces me dijeron algo importantísimo. Si querés escribir, escribí. Claro. Entonces, empezás con... No vas a ser Borges la vez. Sí, sí, hay que sentarse y hacerlo. No, tampoco escribas para nadie, sino empezás a escribir tres, cuatro, diez carillas por día, le das, le das, le das. No importa, no se te ocurre nada. La lista del supermercado, vos escribí, de poner cualquier cosa. Y empezás a escribir y vos sabés que se produce una magia que empieza a salir. Totalmente. Parece que uno arriba tuviera hojas de otoño. La vas sacando y después va saliendo. Y realmente, y no escribir para nadie, porque después es algo que es de uno. En eso estoy sola, porque me gusta escribir para mí, para ser todo lo más honesta que puedo. Y luego, sí, está la revisión para que se haga, se conforme una obra de teatro, un diálogo. Por supuesto que necesito ayuda, no soy una dramaturga. No, no, pero se entiende, pero es un ejercicio interesante también. Me da una gran alegría. Y hay que zambullirse también en eso, porque para transitar... Bueno, vos sabés que yo soy corajuda. A mí no me falta coraje. Porque creo que esta vida es una única oportunidad que tenemos y que se termina en un momento. Puede que no salga de este estudio, un día va a ser cierto. Pero hacerlo, no hay tanto tiempo. El tiempo ahora es cuando, como dicen los mexicanos. Entonces, en el ahora, estás con vos mismo. Vos sabés lo que tenés que hacer y sabés hasta dónde. Y a mí me gusta apretar fuerte... Sí, te gusta el acelerador. Sí, me gusta el acelerador porque quiero ver hasta dónde voy. Y vale la pena. Siempre es lindo tenerte, Grace, hablar con vos. La verdad que es una maravilla absoluta. ¿Sabés qué se ve? Lo veo en tus ojos, porque la mirada es algo que no miente. Y se te hace un... Vos y yo tenemos... No sé qué tenemos, porque no es que trabajamos, no somos familia. Pero tengo una gran alegría siempre de venir acá. Y se ven tus ojos, que tenés alegría de recibirme. Y digo, debe ser una vibración... Algo, algo. Por suerte que tenemos karma lindo, entonces. En algún karma me ayudaste y me seguís ayudando. Grace, un placer nuevamente. Así que queremos estar al tanto de la obra de todo lo que pasa en tu vida. Voy a venir acá. Voy a venir, ojalá se ve. Este aplauso para Grace. We love you, Grace. Gracias a vos por estar ahí. Todo este equipo hermoso te aplaudo. Hasta mañana. Pásenla, re que te leo. Chao, chao.